Buenos días hermanos, chequense para empezar el día estamos aquí formaditos en un puesto de tacos al lado del ferry de Playa del Carmen, el día de hoy vengo con Ainhoa, que onda Ainhoa? todo chido? los segundos son buenos no? si son buenos, son buenos, Ainhoa la voy a llevar el día de hoy a un lugar que nunca he ido, ya se los estaré enseñando más adelante para que se queden a ver, ella siempre aquí de hoy entonces hoy vamos a cotorrear, vamos a hacer escenas chidas, vamos a grabar algo chido, y bueno que vas a hacer? de comer? obvio si, osea en la vida yo creamos muchas cosas pero yo creo que voy a pedir tres, una de cada uno, a ver Ainhoa, danos el veredicto, prueba aprobado o no aprobado, como es? ella tiene una cuenta de instagram que se llama prueba y apruebo? prueba y apruebo, chequenla, es de comidita, entonces va y te antoja cosas y te dice si esta bueno o no esta bueno, aprobado, ya veremos los demas que tal? hermanitos bueno íbamos a tener que tomar el ferry de las nueve porque venimos en grupo y pues todos se fueron y como nosotros nos quedamos a comer los tacos pues llegamos así literal nueve en puntito y perdimos el ferry, vean literal, estamos aquí en la terminal esperando, verdad Ainhoa? aquí estamos esperando una hora mas, jajaja, todo por culpa de? los tacos, estaban buenos, estaban buenos pero vayan la pena si, afortunadamente pues le hablé al guia y le dije oye bro perdimos el ferry ya no nos dejaron subir, ya nos quedamos dejamos de ver ahorita de ese lado y pues ya ver que pasa, que procede ahorita estamos en Marina Fonatur que es el lugar donde salen todas las embarcaciones de hecho si quieren por ejemplo tomar la experiencia que estoy haciendo ahorita pues aquí abajo les dejo el enlace para que vayan y reserven y les digan hey que voy a hacer lo mismo que el Cevitas trip cámara vean esta transparencia de agua, osea si se alcanzan a ver esas manchas, es el coral que vamos a meternos a nadar a ver ahorita hermanos bienvenidos a una de las aguas mas transparentes de todo el Caribe y Cabo veanla, aparte es un azul eléctrico no? listo hay nueva para meterte a nadar, vamos a ver que tal que encontramos, es difícil la verdad no le hace justicia lo que hace lo que graba la cámara con lo que estamos viendo pero vamos a darle, vamos a vernos, vean su traje de baño, si se dan cuenta es manga larga porque en esta zona no te permiten ponerte bloqueador entonces pues hay que protegerse el sol de esa forma, pero no deja el glamour a un lado verdad? seguimos y seguimos ya chate venga 3, 2, 1 1 1 3 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pareció a donde fuimos? ¡Está increíble! Yo te veo allá abajo y cómo se antoja. ¡Está muy impresionante! ¿Sí viste la tortuga o en él? Sí la vi. El agua está transparente. Perfecto. Todo se ve. ¿Te dio miedo algo? ¿Te sentiste insegura? No, miedo no. Nada es frustración de no aguantar tanto la respiración. Pero como dices, es práctica. Ahora vamos a un lugar que es único aquí en Cozumel. De hecho, está súper protegido. Tratamos de hacerle más cuidado a este lugar más bien. Pero nada más quiero que vean el color de esta agua. Está ya esto en otro nivel. Quédense para ver lo que vamos a ver aquí. Un lugar muy importante de todo el Caribe y que tratamos de cuidar y de conservar. ¿Vale? Sí. ¡Señor! 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 Con un lugar que no se siga la situación última vez. ¡Sor Hasan S Sagasta! ¡Señor! ¡Señor! ¡Persona! ¡Señor! 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 ¿Qué te pareció? Padrísimo, muchas gracias por traerme Oye, ¿ya habías visto estrellas así de mar? No, bueno, no sé No, no que yo recuerde, nunca tan cerca Enormes, la última que vimos Estaba gigante, me impactó Sí, estaba buena, o sea, la verdad es que No pensé que fuéramos a ver tantas estrellas Sí vimos algunas porque Pues es la zona de estrellas, ¿no? En ninguna otra parte de aquí del Caribe Puedes ver tantas estrellas como en esta zona Hay zonas, por ejemplo, por Isla Mujeres O Cancún, o aquí mismo en Cozumel Que si vas nadando, pues te puedes encontrar estrellas de mar Pero este es el único lugar donde están todas así atascadas, ¿no? Está al sur de la isla Y bueno, ea, hay nada Supermodelo, y aquí les voy a dar su Instagram Para que os vayan a dar las tres fotos Y pues vean este establecimiento En el que estamos, bueno, este muellecito Vamos a estar aquí descansando un rato Echando la frutita un rato Y ahorita pues los llevaré a comer, les voy a enseñar Así como un restaurantillo por aquí Para que ustedes vienen Pues también puedan comer o dar otras opciones La verdad es que he estado muy tranquilo el día Y hay veces que vengo con más despapalle Como con la banda Pero ahorita pues vengo con la Inoa Venimos platicando, venimos cotorreando Aparecemos acá, este... ¿Cómo se dice? Las entre mujeres Comadres, ¿no? Es decir, parecen viejitos, chismosos Ah, comadres ¿Qué anda comadre? ¿No? Ha estado bueno el chisme Ella, a pesar de que vive aquí en Caribe Pues pocas veces hace estas actividades Y es muy normal La verdad es que mucha gente que yo conozco Que vive en esta zona Es raro que se meta al mar Como lo hago yo Cada fin de semana Entonces la idea es como estar también Promoviendo este tipo de actividades Pues porque son chidas, ¿no? Mira nomás, está chingón aquí para fotos, ¿eh? Sí, la verdad es así, es así Está bueno Así de que, ¡eh! 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 Está fregón, ¿eh? Ahí están las arroquitas Este es un muelle privado Quiere decir que no podemos caminar hacia allá Pero está muy bonito, ¿eh? Pues bueno hermanos Llegamos aquí a comer a Joe's Que es un restaurante de mariscos Y es bar aquí también Y me encontré a la familia Garnica Hermanos, ¿de dónde son? Hola, hola De Pachuca ¿Pachuca? Qué bueno, ¿quieren mandar un saludo o algo? Sí, claro que sí Déjenme, déjenme en paso para acá Que no les dé el sol Que les dé el sol a su cara Y no en contra Sí, pues Un saludito a quién o qué hermanos Un saludito pues a toda nuestra familia Les vamos a decir que chequen el video por ahí Les den like Un gusto y un placer conocer Aquí hermanitos Muchas gracias por ver mi contenido Yo lo agradezco Lo aprecio mucho Y pues que sigan teniendo excelentes vacaciones Gracias Hay cualquier cosa Me mandan mensajito Y si se ven fotos Pues ahí nos estamos posteando Gracias por ver todo mi contenido Y ahí andamos Nos separamos del grupo Porque venimos a comer a otro lugar O sea, eso que comimos Pues sí es la comida que nos dieron Pero pues yo traje aquí A varios chicos Que me quisieron seguir Síganme los buenos Casi casi A un lugar para comer Un platillo local Una pizza de pez león Un pez invasivo Muy muy rico Y no lo vas a encontrar En ningún otro lado Nuestro aquí Un platillo local 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 No man, neta Es que es increíble ver como aquí el agua En Cozumel es súper transparente Está muy literal cerca de los herries Normalmente cuando vas a un Puerto o un maje las aguas están Súper negras, súper feas Y aquí veanlas, están súper transparentitas Digo, está bajito pero No man, neta, está cañón Me encanta eso Y en teoría hermanos pues hasta aquí es este video Comenten que les pareció Va a estar haciendo mucho contenido marino Visitas al mar, hacer snorkel Con amigos, para ver que Encontramos de repente, puedes los compartir Estuvo increíble Muchas gracias, está súper súper padre Neta, vengan a conocer Cozumel Yo viví toda mi vida en frente en Playa del Carmen Y pensar que jamás había cruzado Es una locura ¿Algo más? ¿Qué? ¿Sí qué? Pues nada, compartan este video Ya saben qué show Comenten todo lo que se les haya ocurrido Mientras vean el video No olviden pasarse a la caja de descripción Para ver toda la información Que les dejo aquí abajito Por cierto, si ustedes quieren venir Les recomiendo una agencia Que se llama Place Travel La cual pueden hablarle Repito, la información está en la caja de descripción Para que ustedes reserven Y hagamos lo que quieran con ellos Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!